Oli, mi gata Croqueta está súper enojada. Dejen su like y suscríbanse para que vuelva a estar feliz. Tienen 3 segundos. 3, 2, 1. ¡Gracias! Croqueta volvió a la normalidad. Ahora sí, los dejo con el video. ¡Bye! ¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Gartic Phone con el Dibala, chicos. ¡Oli! ¡Estamos bien! ¡Oli! Estamos acá con Pedro, con Meli, con Dani, con Milu y con Uri. Y vamos a estar jugando Gartic Phone. Así que, chicos, ¿están listos para empezar? ¡Sí! Entonces, empecemos. Vamos a empezar, chicos. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Tenemos que poner una frase. Y yo voy a poner Lina y Dani se pelean por los dulces. Esa va a ser mi frase. ¡Empezamos! Lina y su pato bailan bachata. ¿Cómo para dibujar esto? Ok, no tengo ni idea. Así que vamos a poner el horizonte. Y tengo que hacer un pato bailando. Yo soy demasiado, ¿saben? Un pato bailando. Vamos a hacer al pato. Y vamos a hacerle el pico al pato. Ok, tenemos el pico del pato. Vamos a ponerle los piecitos como que está bailando. Así que voy a ponerlo como para distintos lugares. Bueno, primero tengo que hacerme a mí porque se me va a ir el tiempo y no voy a saber cómo terminar en un último momento todo. Así que vamos a hacerme a mí. Vamos a hacer el pelo. Así, algo así. Ponele. Y vamos a ponernos la ropa. ¿Cómo me he visto? Creo que si me he visto de violeta puedo ser más reconocible. Vamos a borrar el pelo. No me convencí. Vamos a ponernos como bailar. ¿Cómo hago para ponernos bailando? Encima creo... Bueno, creo que ahí se entiende un poco como que estoy bailando. Vamos a hacerme shortsitos o una faldita. Realmente tendría que hacerme una faldita porque yo uso faldita. Ahí estamos. Y vamos a hacernos las piernas también y como que estamos bailando. Así que voy a hacer las piernas como ahí. Creo que... ¿Se entenderá que estoy bailando? Pero me queda muy poco tiempo. Así que tengo que hacer ahora sí los detalles finales. Como por ejemplo el pelo y la cara. Ay, no, 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 no. Que no me quiero quedar sin tiempo. No me quiero quedar sin tiempo. Quiero hacer un dibujo bonito. Un dibujo bonito que esté lindo. La cara. Tengo que hacerme unas mechitas violetas. Ahí está. Acá en la cara como yo tengo. Y voy a hacerme la cara como que estoy feliz. Ay, no. Eso no es cara feliz. Creo que con esto se entenderá que estoy bailando. No tengo ni idea. Hecho. A último momento. ¿Qué es esto? Melina pers... Creo que es Melina, ¿no? No lo sé. No sé qué es esto. Pero Melina persigue al señor pato con... ¿Qué es eso? ¿Un bate? ¿Qué es eso? ¿O es como una especie de machete? No sé si es un... Voy a poner un bate porque no tengo ni idea de lo que es. Así que vamos a poner un bate. Papá chocolate obliga a estudiar a chocolatín. ¿What? ¿Qué es esto? Ok. Vamos a hacer un chocolate grande y un chocolate chiquitito. Un chocolate y un chocolatito. Y vamos a hacerlo al chocolatito chiquitito. Vamos a hacerlo como que está sentado. Y vamos a hacerlo como que está con un libro en la mano. Esto no parece un libro. Esto claramente no parece un libro. Se quedará así porque mi talento no da para más el día de hoy. Así que este va a ser un libro. Y vamos a hacer a papá chocolate. Y vamos a ponerlo como que lo está observando mientras estudia. Y no sé por qué tiene esta cara, pero tiene esta cara. Y vamos a ponerle los pies a papá chocolate también. Me gustó mi dibujo, aunque esto no parece que está estudiando. Pero yo le voy a mandar como que ya está. Está hecho, ¿no? Lo tengo. Más o menos me parece que sí. Los chicos están tomando hasta el último segundo. Algo me dice que no van a llegar a dibujar, ¿eh? Algo me dice que no llegan. Ahí está. ¿Llueven patos? It's raining patos. La, 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 la. Voy a poner. Están lloviendo patos. Lluvia de patos podría ser. Lluvia, sí, mejor. Pero están lloviendo patos. Es como, it's raining patos. Pero voy a poner lluvia, lluvia de patos. Listo. Ok. Esto es lo que yo interpreto de esto. Lina comiendo un pomelo frente a una casa diseña. ¿What? ¿Cómo hago yo para dibujar esto en primer lugar? Ok, voy a hacer primero la casa. Ok. Vamos a hacer la casa. Vamos a ponerle techito a la casa. La casa va a ser más chica que yo. Pero, bueno, no importa. Vamos a hacer la casa. Vamos a hacerle una puerta a la casa. Así que voy a hacerle la puertita por acá. Y el picaporte. Vamos a hacerlo ahí. ¡Pum! Es una casa. Para que se entienda que es una casa. Y ahora voy a hacerme a mí comiendo un pomelo. Ok, va a ser un pomelo rosado. Vamos a hacer como que estoy entonces comiendo. Voy a ponerme la camiseta morada. Ahí estamos. Ahí estamos. Y acá vamos a poner para abajo. Ahí. Esto está haciendo un caos. Esto, ¿qué estoy dibujando? O sea, esto de comer un pomelo no me está saliendo bien, ¿eh? Lo de comer pomelo no me está saliendo como yo lo esperaba. Esto claramente no se entiende nada. Pero bueno, vamos a... ¡Ah! Vamos a hacer un delineado para que se entienda. Acá hay un brazo. Acá va el otro brazo. Ahí estamos. Y vamos a ponernos una faldita. Igual que antes. Y las piernas. Vamos a hacer también... No, blanca. No, blanca. Quiero blanca la falda. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacernos las piernas. Y ahora tenemos que hacer el pomelo y el pelo. Para que se entienda también que soy yo como tipo lo distintivo. Ahí estamos. Vamos a hacer acá mis manitos. Y acá el pomelo. Bueno, vamos... El pomelo hay rosado y hay amarillo, ¿no? Mira, voy a hacer rosado. ¡Ay, no! No, no, no. Que no me da el tiempo. Voy a hacer el pomelo. Voy a hacerme la carita. La carita, la carita. Y tengo que hacerme el pelo. Ok. Hacer rápido el pelo. Rápido el pelo. Que no llego. Rápido que no llego. Que se me termine el tiempo. Ahí está. Pelo pintado. ¡Ay, no! Bueno, no importa. Que se quede así. Y me echas doradas acá adelante. ¡Ay, no llego, llego justo! Ok. Llegué. Ponele. Listo. Hay muchos que no llegaron. Ahora nos vamos a desmutear todos para ver nuestra reacción. Vamos a ver qué surgió de esto, ¿ok? Me tocaron dibujar cosas muy raras. Así que no sé cómo empezó eso. Quiero ver cómo empezó. No, no, no entiendo nada. La verdad no entiendo nada. Vamos a ver qué es lo que pasó. Yo puse... Lina y Dani se pelean por dulces. A ver qué salió de esto. A ver. ¿Entienden? A ver si... Pero para, yo entendí que un señor mayor... Estaba peleando con un señor mayor por chocolate. Con un señor... Parece Baldi. Para, no, 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 no. Ese es el abuelo, es el panadero. El panadero le da chocolate. Se le da chocolate. Y el pato... No, no, no puede ser. ¿Qué es esto? A ver, pará. Vamos de cero. Lina y Dani se pelean por los dulces. Los dulces se convierten en un chocolate en la primera toma. Después se parece un señor mayor. Y es verdad que lo parece. Vamos a hacer... Pero, pero... Pero Milú me ha hecho con pelo gris. Y después se convierte en el pan. ¿Por qué no podía poner más pelo negro? Eh, pará. Hay que recalcar el arte de Uri. Miren, ese dibujo está muy bueno. ¿Es verdad? ¿Qué vale, eh? ¿Es verdad? Parece el panadero, pero el chiste es que, claro, ahí ya no parece que se están peleando. Entonces, el panadero le da chocolate y salió en el secreto. Y así termina. El dibujo de Pedro... Yo estaba secretando el chocolate en contrabando. Pero el dibujo de Pedro fue arte pura. Perdón, tenía que decirlo. ¿Qué pasa con mi arte? No, 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 nada, nada. Está bueno, pero fue como wow. Después del de Uri, eso sí que es insuperable. Y acá, chocolate come chocolate mientras lee un libro. Ah, eso era... Uh, no entendí. Ok, acá parece que... Pero... Pará, porque dice, chocolate come chocolate mientras lee un libro. O sea que... No parece que lo está comiendo. No parece que lo está comiendo ni parece. O sea, ¿por qué el chocolate más chico tiene un libro? El chocolate tendría que tener un chocolate en la mano y un libro en la otra. Pero acá dice, papá chocolate obliga a estudiar a chocolatín. Eso puso mi libro. Y eso me llegó a mí. Lo de que le hacía estudiar, le obligaba a estudiar. Entonces yo literalmente lo puse como que estaba queriendo hacerlo estudiar. A ver, ya sé lo que entendió. El chocolate pequeño estudia mientras el chocolate grande lo mira. Bueno, bastante bien. Dani siguió. O sea, Dani pudo encauzar eso y hacerlo llegar a lo que yo había querido decir. Claro. Está bueno, pero no entiendo por qué si es un chocolate tiene todo un cuerpo. Porque es especial. Es un chocolate gigante con puertecita. Sí, sí, sí. Es un chocolate enorme, gigante. Vaya cabeza. O sea, partiendo de que un chocolate está estudiando. La pregunta es, Meli, ¿de dónde le ha sacado la gafa el chocolate y por qué? Porque está... Es un chocolate intelectual. Es papá chocolate. Vamos a ver cuál fue la frase de Meli. Paren, antes de seguir, quiero hacer una pregunta. Por favor, ¿alguien escribió algo de pomelo al principio? ¿Pomelo? Ok, nada. Entonces no llegó como tenía que llegar. Al principio no, yo sí. Lina y su pato bailan bachata. Este me llegó al principio. Esto a mí no me llegó. ¿No te llegó? A mí no me llegó. Eh, pará. En mi dibujo claramente están... Pero parece que está huyendo. Pará. No, porque Uri lo entendió. Yo puse que estaba bailando y Uri puso Lina menea con el pato, que es bailar. ¿Entendés? ¡Dali! ¡Dali! Lina menea con el pato. No tiene el pelo de Lina. Es que me faltaron las mechitas. No sé si me había acordado. ¿En serio? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se conocía? He acabado yo bailando con el pato. Y el señor pato bailó bachata. Ok, ninguno bailó bachata. No, la bachata se perdió. Pero Dani y el señor pato bailando... O sea, yo me convertí en Dani. Pero al menos una vez que me convertí en Dani... Pero al menos todos terminaron bailando, ¿entendés? Como que se mantuvo el hecho de que bailamos. Menos mal, sí. Que pensé que eso se iba a perder, pero no. Así que vamos al próximo, que es el álbum de Dani. A ver qué es lo que puso Dani. Bueno, yo, atención, puse esto. Lina traiciona a su pato y se va. ¡Ay, qué rincón! Me llegó esto y yo dije, pensé que estaban persiguiendo al señor... Y pensé que era Melina. Porque, mirá, el pelo marrón. Entonces dije, Melina. Voy a morir. Claro, tal cual. Melina persiguió al señor pato con un bate. Porque no sabía ser un bate, un machete o qué pasaba. ¡Claro! Y no sabía, ¿cuándo voy a morir? ¡Ah, loca! La cosa es, ¿cómo dibujo yo una traición? No sé. Melina intentó asignar así un pato. Bueno, para, parece que estaba pasando. Claro, yo me lo iba a imaginar así, con otro pato. Claro, pasando otro pato o algo así, ¿viste? Pero no. Pedro es el padre de Milhouse cuando intenta dibujar la... La dignidad. Eso. La dignidad. Bueno, pobre patito. Igual vamos a quedarnos con el último dibujo. Meli está abrazando al señor pato. Sí, sí, lo está abrazando. Lo está abrazando. Emocionada. Lo está abrazando. Lo está abrazando por el cuello. Lo está abrazando. Lluvia de papitas. Esto a mí no me llegó. ¿Cómo que no? No. Pará, Meli dibujó cosas, o sea, parecen papas cayendo. ¿Cómo que lluvia de patos? ¿Pero qué pato, loco? Eran cosas amarillas que caían del cielo, ¿no? O sea, eran cosas amarillas y se convirtió en una lluvia de patos. Gente. A mí me llegó esto y por eso... Ay, qué bueno. No, qué bueno. Pará, pará, pará. Tomémonos un momento, por favor, para aplaudir a Uri, porque sus dibujos están buenísimos. Es a Uri. Es un genio, Uri. Ahora vamos a ver... Uy, ¿qué pasó ahí? Ahora vamos a ver la frase de Uri. A ver qué tan inspirado estaba para escribir. A mí me llegó algo de una naranja. Lina vestía como cenicienta. Esto no me llegó. Esto no me llegó. Loco, el vestido de cenicienta, el zapato, la calabaza. Eso no era. Lina come naranja. Lina come naranja frente a su casa. O sea, ¿cómo Lina vestía su... Acá era la cenicienta como un pomelo. Un pomelo. Un pomelo. Paren, porque desde el primero salió mal esto. Empieza Lina vestida como cenicienta. Y perdió el zapato, porque si ven en el dibujo de Dani, le falta un zapato que está ahí tirado. Le falta un pedazo de miel, un zapato. Bueno, hace lo que puede. Lina come naranja frente a su casa. ¡Niam! Dice el mielo. No, no. Y después Lina comiendo un pomelo frente a una casa y dice ¡Niam! Eso es lo que me llegó aquí. Y encima me olvidé de escribir el ñam. Oye, Dani, ¿me querés explicar qué es esa naranja de atrás? ¿Qué naranja de atrás? Es una calabaza. Es una calabaza, loco. La calabaza de la cenicienta. Meli, ¿te acordás de la cenicienta? No. No. Ay, no puede ser. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado el video. ¡Me voy sin nada, loco! No olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que están esperando. Y ahora sí les digo que suscríbanse a los canales de los chicos. Se los dejo en la descripción. Y será hasta la próxima. ¡Chau! Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.